Bueno, llegué acá a las alturas, no puedo creer lo que es este paisaje. Esto es el cielo en la tierra, porque no se puede creer la belleza que hay acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo, digamos, todo lo que tiene acá en un solo sándwich. Ah, genial. Una cosa de loco directamente, imperdible. Casi no me encontraste en ningún lado. A por los dos. Bueno, muchas gracias, nos vemos. No, no, jamás. Bueno, estoy acá en la Feria de las Rosas. No saben lo que es esto. Es impresionante la cantidad de comida. No puedo más. Ya me he comido sándwiches. Probé dos variedades solas y quiero seguir comiendo, pero no me da el estómago. Así que, nada, voy a mirar, a mirar, a mirar. Y bueno, el paisaje de fondo es maravilloso. La verdad que vale la pena venir, gente. Muy bienvenidos a todos acá a Vida de las Rosas. Somos La Barrial, un grupo de ensamble de vientos, autogestivo, externo. Así que, muchísimas gracias por venir acá. Espero que disfruten el primer tema desde Autoría. Así que, muchísimas gracias. Vida de las Rosas 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 ¿Eso es una porción? ¿O son muy felices? ¡Ah! ¡Es grande! Acá vine a la farmacia, me voy a llevar todo. Qué rico, qué saludable. Bueno, lo primero que me voy a llevar es jarilla. Jarilla me voy a llevar. Este me voy a llevar. Tarteja me voy a llevar. Manzanilla. ¿Tenés salvia? Salvia planta. ¿Cuál? Salvia medicinal. Medicinal. La oficinalis. Esa misma, perfecto. A ver, estas cuatro me las voy a llevar. Y esta era cola de quirquincho. Si es para dolores artificiales solo o si no es energizante, trabaja con... Uy, en vez de... Ah, muy bien. ¡Ah! ¡Uy! ¡Cuántas cosas ricas! Me voy a llevar clave de olor, curry, pimentón y dos nueves moscada. Gracias. A ver cómo sal. Este es. Este es. Este maca es para tomar así con agua. Claro. Tengo una cucharadita así. Tengo una cucharadita así. Este también es energizante. Vamos con la maca. Claro. Una cucharadita. Bueno, me voy a llevar esto con el clavito y eso. Agarré estudiar. Fijate así. Sí, sí, pusiste este. Sí, la mayoría son de acá detrás. Bueno, no puedo creer la cantidad de puestos que hay de todos. desde comida que es lo principal lo que la mayoría de la gente viene a ver lo de la comida pero después hay decoración, mates, objetos antiguos, ropa, música, danza, todo. No lo puedo creer. ¡Ay, qué rico! Esto es para que vean que no comemos tantas chanchadas. La gente se queda a tomar mate como verán atrás mío. Hay mucha gente descansando, relajándose y eso está bueno. La plaza da para todo. Así que para el que no vino nunca acá atrás la sierra es un paseo precioso para disfrutar todo el día. Topinambur, ajá, con M. Topinambur. Bueno, me compré el Topinambur, vamos a ver qué onda. Gracias, eh. No, gracias a ustedes. Bueno, gente, acá llegué a San Javier. Estoy por primera vez pisando este pueblo, es maravilloso. Estamos muy cerquita allá de San Luis, pero la impronta de este pueblo no se puede creer. Hay un grupo de cuarteto cantando en vivo acá enfrente. No sé si se llega a escuchar, pero bueno, voy a ver si puedo filmar un poquito. Llegamos a San Javier por la tarde justo para ver el atardecer, así que nos tomamos el tiempo. para recorrer el centro y luego nos fuimos para el lado de la montaña y encontramos una cafetería hermosa con una vista increíble. Así que merendamos ahí y la pasamos genial. Un paisaje impresionante y realmente un silencio y una paz que tranquilizaba el alma. Fuimos al pueblo nuevamente, recorrimos un poco, vimos el atardecer desde las montañas. La verdad que se ve todo precioso, las altas cumbres desde el lado detrás de la sierra. Es imponente el paisaje. Nos alojamos en la posada El Cortijo. No saben lo que fue, hermoso lugar por donde quiera que miráramos. Era una maravilla la decoración, cada rinconcito. Cada lugar tenía su amor y sus detalles y bueno, nos enamoramos del lugar, no podía parar de filmar y realmente había una paz y una tranquilidad muy, muy, muy hermosa y muy relajante. Cuando volvimos la verdad que hacía mucho, mucho frío, se sentía muchísimo. Después de las 3, 4 de la tarde empezamos a hacer la ruta de regreso y paramos en los hornillos porque había un mirador precioso donde se veían todos los cerros. Realmente un frío que petrificaba, pero la vista valía la pena y bueno, finalmente al día siguiente nos enteramos por qué hacía tanto frío. Porque nevó toda la noche en Trasla Sierra y en el parador donde habíamos estado unos días antes. También la nevada se sintió y bueno, cuando vimos la foto no lo podíamos creer. Por un lado nos perdimos la nevada, pero por otro lado dijimos bueno, la verdad que menos mal que no nos agarró en pleno viaje porque hubiese sido complicado ya que se cortan los caminos. Pero bueno, hermoso, hermoso el paseo y hay mucho material en el próximo video. Los espero pronto. Un beso grande.